Resaltando la actual gestión del presidente Danilo Medina, el ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, anunció que buscará la nominación presidencial por parte del Partido de la Liberación Dominicana para las elecciones del año 2020. Les confirmo mi decisión de competir por la candidatura presencial del Partido de la Liberación Dominicana en la primaria del 6 de octubre de este año. El funcionario dijo que en los últimos siete años, al lado del presidente Medina, ha adquirido preparación y experiencia de Estado para rodearse de los mejores hombres y mujeres que necesita el país para formar un gran equipo y hacer un buen gobierno. Trabajaré incansablemente para hacerme merecedor de la confianza y el voto del pueblo dominicano. Ganaremos con toda seguridad las primarias del Partido de la Liberación Dominicana. El funcionario también agregó que quiere ser presidente de la República Dominicana para lograr más ascenso social, mayor seguridad y un país más próspero. Dijo que esta es la República Dominicana que sueñan todos los compatriotas. Suceder a un gran presidente y a una gran gestión del gobierno es un inmenso reto. Ante ello, desde hoy lo ratifico. Me comprometo a darlo todo para también ser un buen presidente. El funcionario hasta el próximo 5 de agosto dijo que la República Dominicana se ha convertido en el país que más brilla en Latinoamérica. Por eso, asumió el compromiso de trabajar arduamente para que la nación siga brillando con la misma intensidad. Al tiempo de llamar a la unidad del PLD, el ministro Gonzalo Castillo se comprometió a continuar, ampliar e imitar la gestión que encabeza el presidente Danilo Medina. Esta noche a las 10 en la emisión estelar de Noticias S&N tendremos más detalles de esta información.